Muchísima gente en los comentarios, en los vídeos que estoy haciendo con el asunto de Sweet Baby Inc y todo lo que está sucediendo en Gamergate 2, que está la cosa interesantísima y está que arde, la verdad. Muchísima gente me ha dicho en los comentarios que Sweet Baby no es la única compañía que se dedica a hacer lo que Sweet Baby hace, ¿vale? Esto de asesorar sobre diversidad, equidad e inclusión y todas estas cosas progres que hace Sweet Baby. Bueno, hay más, ¿vale? Hay más y hay un artículo muy interesante de Bounding Into Comics que vamos a ver ahora en el que nos lo explican mejor, ¿vale? Que nos lo explican mejor y sí, es verdad, esto es una práctica, o sea, el tema de las consultorías de diversidad es una práctica, digamos que, y esto quiero que lo entendamos como una actividad corporativa. Y no estoy de broma, quiero decir, cuando da, y ya tiene todo mucho sentido, ya esto está teniendo bastante sentido y ya van encajando las piezas del puzzle progre en el que están metidas todas las empresas de entretenimiento de Hollywood, de Hollywood y de Estados Unidos en general, y del entretenimiento de videojuegos, etcétera. Cuando hablábamos del departamento de diversidad y de inclusión de Disney, en el que una tal la tondra se iba al del departamento y entraba otra que había sido, creo que, asesora de Biden o algo así, o de Obama o una cosa, creo que era asesora de Obama, que entraba en el departamento sustituyendo a la tondra. Claro, tener en cuenta que Disney, por ejemplo, Disney tiene su propio departamento de diversidad, equidad e inclusión, tiene su propio Sweet Baby, lo tiene dentro de la compañía. Pero otras empresas no, pues porque, pues simplemente me imagino que contratarán un paquete de servicios a empresas consultoras. Imagínate, ¿vale? Tú imagínate, por ejemplo, esto vamos a intentar imaginarnos que estamos en una época normal en la que no tenemos un pensamiento progre desquiciado, imperante y dominante en la sociedad. Tú imagínate que tú tienes una compañía de videojuegos que está especializada en videojuegos históricos, ¿vale? En videojuegos tipo Age of Empires o alguna cosa de estas, ¿vale? De por sí, la gente que trabaje ahí, pues seguramente muchos de ellos sean personas que saben muchísimo sobre historia, sobre batallas, sobre conquistas y todas estas cosas que hayan sucedido en la historia real. Pero, bueno, pues vamos a sacar un paquete de expansión que se va a centrar en Egipto. Vamos a sacar un paquete de expansión que se va a centrar en las guerras de China y de los unos y de los mongoles y todas estas, imagínate, ¿no? Bueno, pues vamos a contratar una empresa consultora que se dedique a asesorar a proyectos artísticos, que las hay, las hay, ¿vale? Una empresa de personas que son expertas en la historia de China, por ejemplo, o directamente, seguramente en China hayan empresas que se dediquen a asesorar sobre la historia de China, por poner un ejemplo, ¿vale? Bueno, pues es el momento en el que estamos a día de hoy, ¿vale? Las empresas de videojuegos necesitan una empresa que les asesore sobre si lo que es el contenido que están haciendo ofende o no ofende a la gente, ¿vale? Así de patética es nuestra era, así de patética es el momento de la historia que nos ha tocado vivir, amigos. Entonces, no es la única, ¿vale? Sweet Baby no es la única. Sweet Baby Inc. no es la única. Hay muchas, muchas más. Sweet Baby solamente es el síntoma. Según Founding Into Comics es el síntoma de un problema mayor. Eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Y dale a la noticia, Leti, tu turno. Opinión Sweet Baby Inc. No es un supervillano de y todopoderoso. Son un síntoma de un problema mayor. Si eres fanático de los videojuegos y has iniciado sesión en internet en algún momento de los últimos meses, sin duda habrás oído hablar de la empresa de consultoría narrativa centrada en la inclusión Sweet Baby Inc. Fundada en 2018, la razón de ser de la empresa con sede en Canadá, como se detalla en su sitio web oficial. Es contar historias mejores y más empatía. Lo de Canadá. Lo de Canadá, ¿qué es? Lo de Canadá con el wokismo. Me lo explica alguien. ¿Qué coño es eso? ¿Te habéis visto, por favor, ir a ver los directos que hizo Agustín Laje sobre el cáncer del wokismo en Canadá? Porque es de verdad para llevarse las manos a la cabeza. Es para llevarse las manos a la cabeza. Cuando digo que el wokismo viene de Canadá, impregna a los Estados Unidos y luego se salpica con toda la mierda de progres gringos a todo el mundo, es por este tipo de cosas. O sea, es que Sweet Baby está en Canadá. Es que creo que no hemos prestado la suficiente atención a Canadá y lo de Canadá es una puta locura. O sea, lo de Canadá es de locos. Se me viene a la cabeza la canción de Blame Canadá de South Park, de la película de South Park. Creo que es una de las canciones más premonitorias de la historia. Podríamos estar hablando de una de las canciones que más razón tienen, desde luego. Es broma. Es broma, YouTube. No me cierres el canal. ...mientras diversifica y enriquece la industria de los videojuegos. Creemos que la representación es clave para conectar a los jugadores y al público, y ofrecemos algunas formas de ayudar a su equipo y proyecto a obtener la perspectiva necesaria para hacerlo realidad, afirma la compañía en su declaración de misión. Somos parte de una comunidad inclusiva y conocedora de consultores diversos, capaces de cubrir una amplia gama de temas culturales y de sensibilidad. Nuestro enfoque conduce a la creación de alegría en los jugadores marginados y busca ser aditivo en lugar de estrictamente correctivo. Bueno, esta era la descripción del sitio web de Sweet Baby Inc. Antes, como hemos visto, lo tenéis en un vídeo en mi canal principal, como hemos visto, cambiaron su descripción. La cambiaron para que nadie les pueda acusar de que están inyectando diversidad de vida, inclusión en los videojuegos. Quitaron toda esa parte, ¿vale? Es que son, de verdad, son lamentables. Pero a pesar de ser... Como si no fuéramos a tener capturas de pantalla, ¿sabes? ...tivamente joven. Solo tenía seis años en el momento de escribir este artículo. Algunos de los estudios más importantes de toda la industria de los videojuegos ya han elegido a Sweet Baby Inc. para brindar sus diversos servicios de consultoría de inclusión en una serie de importantes. Lanzamientos de nivel AAA. Estos incluyen ofrecer consultas narrativas y de personajes, con un enfoque en la representación para God of War, Ragnarok de Sony Santa Mónica, guiones, bromas, perescenas, ladridos, registros de audio, etc. Bromas. Bromas de Suicide Squad, ¿vale? Las bromas de cuasi-pedófilas de Harley Quinn con Poison Ivy. Recordarlo, por favor, porque eso es Sweet Baby. Eso es Sweet Baby. O sea, una mujer adulta diciéndole a una niña pequeña que extraña, bueno, la niña diciéndole mis feromonas te recuerdan y ella diciéndole, oh, no te acuerdas de nuestras cartas de amor ardientes. Y es que, ay, no sabía que venías en tamaño divertido. Las bromas. Son bromitas, es todo de bromita, ¿vale? Pero vamos, cambiarlo porque fuera un hombre adulto diciéndoselo a una niña pequeña. Cambiarlo, ¿vale? Es que, claro, nos lo ponen muy difícil para que no pensemos que pretenden lo que yo creo que pretenden en realidad los progres, que es ir hablando cada vez más de la pedo, ¿vale? Y mover la ventana de Overton hasta el punto en el que sea aceptable el asunto. Entonces, me parece un poquito heavy que se dediquen a hacer ese tipo de bromas, Sweet Baby. Bueno, ya el propio nombre de la compañía me da un poquito de mal rollo, la verdad. Suicide Squad de Warner Brothers. Discovery. Mata a la Liga de la Justicia y consulta de historia para Marvel's Spider-Man 2 de Insomniac Games. Sweet Baby. Ya sabéis lo que hicieron en Spider-Man, poner una misión secundaria con un personaje grasorda, escribiendo poemas de personalidades BIPOC, escribiendo poemas en graffiti, ¿vale? ¡Oh, qué divertido! Es que es, vamos, la alegría, la alegría de la fiesta. ¡Qué maravilla! Llamó la atención por primera vez en 2023, cuando los jugadores descubrieron su apego a la última aventura digital de Spider-Man cuando recorrieron los créditos del juego en busca de una posible explicación a su abundancia de decisiones narrativas torpes y performativamente progresivas, que incluían canonizar su versión de Black K como bisexual, haciendo que Peter le entregue completamente su identidad a miles y asegurándose de que nunca se vea absolutamente ningún NPC policial en el juego. No hay ni un solo policía en el juego. ¡Ojo ahí, eh! Desde entonces, el trabajo de la compañía ha estado sujeto a una gran cantidad de escrutinio y crítica, y los jugadores regularmente denuncian su participación o posible participación en cualquier título por temor a intentar sobreescribir su narrativa con sermones sociopolíticos. Un jugador incluso llegó incluso a comenzar una lista de Steam Curator con la intención específica de advertir a otros sobre en qué títulos específicos participó la compañía. Todos conocemos a ese héroe, y ese héroe es Cabrutus Rambo. Por favor, id a hacer vuestra parte y apuntaros todos a la página de Steam. Aunque la mayoría de estas críticas son bien merecidas, hay una narrativa particularmente absurda que ha llegado a la cima del discurso en las últimas semanas. Desde jugadores individuales hasta youtubers confiables y medios de comunicación, gran parte de la conversación en torno a Sweet Baby Inc. ha decidido enmarcar a la empresa como un hombre del saco todopoderoso y omnipotente responsable de la diferencia cada vez mayor de la industria occidental de los videojuegos hacia los conceptos de diversidad, equidad e inclusión. Obviamente, obviamente es porque, vamos a ver, yo entiendo, entiendo lo que quiere decir aquí Bounder into Comics, que Sweet Baby no es el responsable de todo esto, o sea, quiero decir, el responsable de exigir ese tipo de políticas de diversidad, equidad e inclusión es una serie de criterios que tienen que cumplimentar las empresas, que tienen que cumplimentar las compañías para tener una serie de beneficios económicos de cara a ciertos inversores. Yo eso lo entiendo. La culpa no es de Sweet Baby que está ofreciendo un servicio que tiene una demanda. Si es que el servicio tiene una demanda. ¿Pero por qué tiene una demanda este servicio? ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene? Bueno, porque hay una serie de inversores que exigen una serie de características para que tú puedas acceder a determinados fondos y a determinadas, digamos, entre comillas, subvenciones, que no son subvenciones, seguramente sean créditos o seguramente sea, pues, dinero, básicamente, ¿vale? O sea, es una entrada de dinero segura, asegurada, que estarían exigiéndole una serie de cosas a las empresas para poder darle ese dinero. Vale, Sweet Baby no tiene la culpa, obviamente. Sweet Baby no es el responsable de que esos servicios se demanden. Vale, pero Sweet Baby es un síntoma, es un hijo, digamos, de toda esta cultura desquiciada, cultura corporativa, progre, totalmente desquiciada y totalmente fuera de lugar. O sea, que ha convertido la industria del entretenimiento en algo, en algo absurdo, en algo ridículo, en algo que no tiene ningún tipo de sentido, en algo que va más allá de cualquier buena intención. Porque lo que hemos sabido con todas estas cosas es que esto es una excusa más que evidente para recibir ese dinero, ¿sabes? O sea, básicamente esto se trata de dinero. Es lo que quiere decir Boundering to Comic. Esto va de dinero. No va de que las compañías necesiten que haya un Sweet Baby. Bueno, quiero decir, lo necesitan, pues, porque a ellas se lo están exigiendo, ¿vale? Pero quiero decir, la existencia de Sweet Baby responde a una demanda, responde a una serie de demandas que tienen las empresas por parte de estos fondos de inversión. Sin más, sin más. Todo esto es dinero. Todo esto es dinero. Todo esto responde a una cuestión económica. ¿Qué sucede? Que claro, como el grupo de Steam se llama Sweet Baby Ink Detected, ¿vale? Se centra en Sweet Baby Ink. Obviamente, ¿por qué? Pues porque está muy reciente Kill the Justice League. Se acabó, no es por otra cosa, porque está muy reciente tanto Spider-Man como Kill the Justice League. Por eso se centran en Sweet Baby Ink. Pero empresas de estas hay un montón. Entonces, sí que es verdad que, y eso me incluyo, por supuesto que me incluyo, no voy a quitar mi parte de responsabilidad bajo ningún concepto, nos hemos centrado mucho en Sweet Baby Ink, ¿vale? Nos hemos centrado todos los youtubers, todos los medios confiables, todos los, la gente que estamos informando sobre estas cosas, nos hemos centrado en Sweet Baby Ink. Pero es verdad que hay un montón de empresas iguales y hay un montón de consultoras semejantes que hacen exactamente las mismas cosas. Y aquí tienes toda la razón, Boundary into Comic, por supuesto. Aquí está la desafortunada verdad, Sweet Baby Ink. No es responsable del giro ideológico que la industria occidental de los videojuegos ha dado en las últimas décadas. Tampoco tienen nada que ver con su declive en los estándares de juego, pero ese es un argumento para otro día. Más bien, no son más que un síntoma de un problema mucho mayor. Desde películas hasta cómics y, por supuesto, videojuegos, en los últimos años el concepto de Day ha arraigado en una gran mayoría de las principales industrias del entretenimiento. Con este fin, varios estudios y empresas someterán periódicamente sus proyectos a lecturas de sensibilidad para garantizar que ninguna parte del mismo, ya sea un diálogo, una representación de un personaje o incluso una imagen, ofenda a nadie. Número de datos demográficos. Si es posible, las empresas prefieren realizar este proceso internamente, ya que garantiza un proceso de comunicación más fluido entre todos los equipos involucrados. De ahí que el departamento de Day de Disney sea de Disney, sea interno de Disney, ¿vale? Y que las cosas que sepamos que vienen del departamento de Day, entre otras muchas, el departamento de recursos humanos depende del departamento de Day, es decir, se dedican a la contratación, ¿vale? O sea, se dedican a ver qué personas entran a trabajar en el resto de departamentos son las personas de Day, ¿vale? Eso está dentro de Disney y claro, dentro de Disney, pues lo tienen, ¿sabes? O sea, dentro de Disney no se puede, es como si hubieran hecho una página en donde, en donde se apuntara al departamento de Day de Disney. Imagínate que existiera. Es, ¿qué películas han estado influenciadas por el departamento de Day? Bueno, y aparece en una lista. ¿Qué sucede? Que Disney está todo influenciado por el departamento de Day. Sin embargo, hay muchas empresas de videojuegos que no contratan estos servicios, por ejemplo, ¿vale? O sea, al hacerlo de forma externa, si no entras en el sistema, si no entras en el sistema este de puntuación para que te ofrezcan dinero de determinados fondos de inversión a las empresas, ¿vale? Si no entras en el sistema, pues no entras en el sistema. No pasa nada. O sea, puedes no entrar. Hay muchas empresas que han decidido abandonar el sistema de crédito social ESG. Muchas empresas que han dicho, esto no me está beneficiando en absoluto, lo abandono. ¿Pero por qué? Porque no me beneficia económicamente. O sea, si les beneficiera económicamente, estarían todos metidos ahí. Sin embargo, para aquellos que carecen de recursos para mantenerlos internamente, se pueden contratar agencias de consultoría como Sweet Baby Inc. para que brinden sus propios servicios de lectura sensible. ¿Y es ese calificativo de agencias de consultoría como Sweet Baby Inc. que sirve como base de todo este artículo, ya que actualmente las lecturas de sensibilidad tienen una gran demanda gracias al dominio absoluto que la política neoliberal tiene sobre la industria de los videojuegos? Exactamente. Cuando Van Drin Tocomet dice el neoliberal, no es el neoliberal que estáis pensando, ¿vale? Es el neoliberal porque el liberal en Estados Unidos significa progre, neoprogres, ¿vale? O sea, pensado de esa manera. No es neoliberal en el sentido progre de la palabra, sino es neoliberal en el sentido basado de la palabra, ¿vale? Sí, es por la demanda del dominio absoluto de la política progre que hay en la industria de los videojuegos. Pero es que además, es que además, ya no es una cuestión de que en muchos casos pueda ser una demanda de determinado grupo de inversión tipo BlackRock pidiéndoles que cumplan una serie de requisitos para poder optar a determinados paquetes de ayudas económicas. No. Es que en muchos casos, ni siquiera es eso. En muchos casos, la inmensa mayoría de los trabajadores, y yo me imagino que en los videojuegos, esta será la tónica general, ¿vale? Los trabajadores de la industria de los videojuegos son profundamente progres y estarán deseando contratar los servicios de empresas como Sweet Baby Inc. Ese es el punto aquí. Cases de empresas similares dispuestas a proporcionar dichos servicios. Jugadoras negras. Estos son algunos ejemplos, ¿vale? Como es evidente, no se trata solo de Sweet Baby Inc. Mientras siga existiendo el negocio de Day, estos servicios seguirán teniendo demanda, y mientras exista demanda, siempre habrá alguien que los proporcione. Exactamente. Entonces, si bien es importante seguir escudriñando y arrojando luz solar sobre Sweet Baby Inc., también es imperativo que los jugadores descontentos no centren toda su atención en un enemigo solitario cuando sus refuerzos están justo detrás de ellos. De lo contrario, nunca se producirá un cambio real. Afectado. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si nos centramos única y exclusivamente, y esto va para todos los que están viviendo esto como un Gamergate 2.0, si te centras única y exclusivamente en Sweet Baby Inc., los otros, los otros que aquí hay una lista, ¿vale? Aquí hay una lista un poco más clara. Sweet Baby Inc., Black Guild Gamers, Heat Detection, Balance Patch, Silver String Media, Stonemaier Gamers, Gamer X con gay de gay, ¿vale? James Mendes Jodes, Dragon Baby, Anita Sarkisian, la propia Anita Sarkisian, ¿vale? O sea, Anita Sarkisian, la consultoría de Anita Sarkisian se llama Anita Sarkisian, Weird Ghost, Infinite Amo Inc., Gamma Space y Cozy Gomet Games, ¿vale? Que aquí funds Weird Ghost with supports Sweet Baby Inc. Mira, Infinite Amo Inc. undo Weird Ghost, que es esta de aquí, que le da apoyo a Sweet Baby Inc., Sweet Baby Inc., Gamma Space, está relacionada directamente con Sweet Baby Inc., y Cozy Gomet Games está relacionada con Sweet Baby Inc. O sea, quiero decir, mientras os centráis, todos los que estáis aquí hablando de un Gamergate 2.0, mientras os centráis única y exclusivamente en Sweet Baby Inc., todas estas están de rositas. Todas estas están, ¡ah, qué bien! Se están fijando solamente en estas, se están escudriñando, están fiscalizando a los trabajadores de Sweet Baby Inc. nada más, y a nosotros nos están dejando otra vía libre. Mientras los tenemos entretenidos con Sweet Baby Inc., que caiga Sweet Baby Inc., total, mira todas las que hay después, Black Guild Gamers, o sea, imagínate, o sea, afrofeminismo en los videojuegos, y es que es lo que me faltaba, te lo juro. Todas las demás están a su bola, ¿sabes? Todas las demás están felices y contentas. Entonces, cuidado, porque hay más. Y estas son un montón de ellas que trabajan directamente con las compañías de videojuegos. O sea, que hay que tenerlo vigilado también. Hay que tenerlo vigilado y yo ampliaría el espectro de Sweet Baby Inc. Detected, o sea, de la página de Steam de Sweet Baby Inc. Detected, yo ahí también incluiría en esa misma página a todas estas. O sea, sinceramente, lo haría. Porque a esta gente, a esta gente, vamos a ver, hay que tenerlos a raya. Es así. En fin, chicos, pues nada. Sweet Baby Inc. no era la única. Le damos a la out.